Cuando danzas En mis pupilas Cuando respiro De tu aire Cuando tu sonrisa Es la luna Cuando navego En tu piel Tengo acuarelas En mi mente Que solo saben Dibujarte Y tengo un río En mis venas Que sin ti Y pierdes su caudal Contigo no existe el infierno Contigo el clímax Es eterno Si tú no estás Si tú no estás Mi alma llora Me impacienta Tu demora Vuelve pronto Salte el muro Sigamos haciendo historia Demostremos a la gente Que lo nuestro es la gloria Vuelve pronto Salte al muro Sigamos haciendo historia Demostremos a la gente Que lo nuestro es la gloria Que lo nuestro es la gloria Las tentaciones Se desvían Las magnitudes Se acaloran Los malos tratos Se olvidaron Se olvidaron Cuando vienes Llega la aurora Vuelve pronto Vuelve pronto Salte el muro Sigamos haciendo historia Demostremos a la gente Que lo nuestro es la gloria Vuelve pronto Salte el muro Sigamos haciendo historia Demostremos a la gente Que lo nuestro es la gloria Vuelve pronto Salte el muro Sigamos haciendo historia Demostremos a la gente Que lo nuestro es la gloria Vuelve pronto Salte el muro Vuelve pronto Salte el muro Salte el muro Salte el muro Li Ya Tu Las Estres Por Cu Gracias.